Edificios de madera en Uruguay En Durazno se construirá el primer edificio de viviendas hecho en madera en la región. Habrá una consultoría financiada por el BID que dará las garantías en la construcción. Actualmente los trabajadores se están capacitando en las nuevas técnicas. El piloto resulta de un costo total de 3.200.000 dólares. Este edificio tiene el mismo costo que un edificio de estas características en construcción tradicional, pero acá hay que sumarle además el tiempo. Un edificio tradicional demora unos 15 meses aproximadamente en su construcción y acá estamos hablando de 10 meses. Cuando vean este edificio terminado no se van a dar cuenta que su estructura va a ser madera porque va a ser terminado con casi los mismos materiales que se ve en la terminación de cualquier edificio tradicional. Sin embargo, el interior, lo que es la estructura de sí, es madera maciza. ¡Gracias!